La bebesita y gomita son sensación en las redes sociales y pese a que se ha dicho bastante sobre una posible relación frenem, es decir amigas barra enemigas, ahora están más juntas que nunca y no por cuestiones de trabajo, sino porque ya son familia luego de que Daniela Alexi se convirtiera en la novia de Lapicuto, hermano de Araceli. En una entrevista con Univision Entretenimiento, bebesita reveló que su unión no depende únicamente de lo familiar, sino que en verdad son amigas y hasta comparten el mismo dibujano, sin embargo, sin querer Daniela terminó balconeando a la querida gomita. La última lipo que se hizo fue con el cirujano que me hizo la lipo y la nariz a mí, y a ella le hizo lo mismo. Entonces estuvo muy chistoso porque me preguntó que cómo era el doctor y le dije que yo ya había ido con él, entonces nos operamos con él mismo, explicó Daniela. El pasado 31 de enero Gomita compartió en su cuenta de Instagram una fotografía donde está con bebesita, y en tan solo unas horas alcanzó los 100.000 likes. De inmediato tanto los fans de Araceli como de Daniela la compartieron y comentaron de manera masiva. Sobre si le gusta la forma en cómo su cuñada ha transformado su cuerpo, bebesita comentó, a mí se me hace una mujer súper valiente, lleva cuatro lipos y eso es de valor, yo no me atrevo a otra, pero no sé, siento que hay que tener un límite. Yo le digo que vayamos al gimnasio y ella dice, apóstrofe signo de exclamación abierta y no, qué flojera, no tengo tiempo, pero yo la voy a motivar para ir al gimnasio y que ya no vaya al cirujano cada vez que suba un poquito de peso. Yo la veo súper bien, tiene un cuerpazo. La joven señaló que aunque Gomita es mucho más fiestera, eso no les ha impedido mantener una buena relación, por lo cual más que como la hermana de su novio, la considera su propia amiga. Gracias. 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 Gracias.